Lorenzo Méndez está triunfando y está triunfando de qué manera, llena conciertos, llena antros, va a ser un reality show en Telemundo, la verdad, yo no sé con qué macumba fue Lorenzo, dicen que Lorenzo a lo mejor se bañó con sangre, que fue a Cuba y se bañó con sangre o hizo Iluminati, yo no sé, pero Lorenzo está teniendo un éxito impresionante, dicen que los que se bañan con sangre tienen el éxito que está teniendo Lorenzo, adelante señor productor con información. Bueno, porque acá dice confirmado que Lorenzo Méndez y Jessica Díaz será una de las 10 parejas que compartirán en Así se Baila, el nuevo reality de baile que se estrenará el 12 de septiembre en Telemundo. Así es, y por ahí tenemos las fotos y las puede ir poniendo señorita directora de los llenos totales de Lorenzo Méndez, ¿qué opinas tú de esto mi querida Citali? Creo que es algo muy bueno, ya era hora que también Lorenzo nuevamente como persona, como artista pudiera salir adelante, pudiera sobresalir y demostrar el talento que él tiene y creo que aquí vamos a ver varias, lo vamos a ver en diferentes plataformas, haciendo diferentes cosas, bailar, cantar, está trabajando, tratando de ser a lo que entendí yo cuando dio esa entrevista, una tipo productor con Inel Conde, va a sacar el dueto con Inel Conde, entonces yo creo que tiene muchas cosas buenas por delante, ya está dejando atrás todo lo que se refleja con su ex matrimonio, con toda esa mala vibra que tuvo por mucho tiempo, y qué bueno por él, qué bueno por Chiquis que ya los dos tengan un futuro sin estar juntos, que sería buenísimo que pudieran al menos llevarse porque se van a estar encontrando en muchos lugares, pero al menos por Lorenzo vemos de que va por buen camino y yo creo que vamos a estar viendo muchas cosas muy buenas por parte de él, porque él sigue echándole ganas y tiene esas ganas también de ser alguien diferente, de ser un Lorenzo conocido por su talento y no por los chismes, como él mismo lo dijo. Así es. Que retumben los tambores, ábrame pantalla con mis compañeros, Manuel. Escucha muy bien esta información. Me llegó una información de una fuente muy allegada a Chiquis, de que Chiquis, ay Dios mío, solo está esperando divorciarse de Lorenzo, que ya va a ser en estos días, y que en cuanto salga el divorcio, Chiquis pudiese anunciar. ¿Adivinen qué? Dime, Manuel, ¿qué piensas que pudiese anunciar Chiquis? Pues, el libro. Reconciliación. Dime más cosas. No. Si te la leí, dígame cosas. Compromiso, el embarazo, la salida del libro, la sacada del libro. Su boda. Se va a volver a casar. Dicen que Emilio Taquito Sánchez se va a casar con Chiquis. Y que hay planes muy, muy serios de bodas. Acuérdense el día y la hora que lo estamos diciendo aquí, en este programa. ¿Te gusta Taquito Sánchez? Manuel. ¿Mandé? ¿Te gusta Taquito Emilio Sánchez para Chiquis? No. No, y la verdad se me hace como que muy pronto otra vez va a volver a caer a lo mismo. Ay, no. No creo, porque ahí se hay cash. Ahí con Emilio se hay cash y hay muchas cositas ahí que le gustan a Chiquis. Dicen que Emilio vive lejos. Así que dicen que la Chiquis por eso está muy feliz. Pero bueno, señor productor, ¿por qué se queda así con los ojos? Pero el señor productor está así. También le gustan Chiquis. Pero bueno, vamos, vámonos. ¿Con qué seguimos? Ay, Dios mío. Bueno, este es el momento más esperado del día porque hay mucha gente esperando esta gran primicia porque hablemos con Doña Rosa también el día de ayer y afirmó muchas cosas que ya se abrazó con Chiquis y que, ¿saben qué? ¿Qué? Que no le tiene miedo a Esteban Loaig.